Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme si, no fregues si mamá Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que despierta mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Pero que dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme si, no fregues si mamá Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme si, no fregues si mamá Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que despierta mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Dime mami, dime Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Pero que dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme si, no fregues si mamá Como yo a ti Déjala que siga andando Ay déjala, déjala que siga caminando Déjala que siga andando Que a las mujeres como tú Yo las veo guarachando Déjala que siga andando Ay déjala, 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 déjala Déjala, déjala 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 que siga andando Déjala que siga, que siga Picando, acento Déjala que siga andando Ay mamita si yo te quiero Y no te pico hasta cuándo Déjala que siga andando La mujer de Antonio Es un olor caminando Déjala que siga andando Mamita si yo te quiero Y no te pico hasta cuándo Déjala que siga andando Yo me amaba en mi casa Pero ahora no sé si vendo Déjala que siga andando Y yo la vi gozar Te digo en el carnaval Déjala que siga andando Y moví a la cintura De aquí para allá De aquí para acá Pero ahora que siga andando Y déjala que suba Mi palo de manco Pero ahora que siga andando Ajé, ajé, ajé Yo no me puedo olvidar Pero ahora que siga andando De cantante, lo cantante De mi ponce recordando Pero ahora que siga andando Como camina la gorra La estoy velando Pero ahora que siga andando Se montó en el carro Oye, mira de Fernando Pero ahora que siga andando Un ratito a pie Oye, que el otro caminando Pero ahora que siga andando Ay, déjala De la que estoy pasando Pero ahora que siga andando Un ratito a lo que traigo Pa' que vacile el pibambo Besa mano Ayúdame con la clave, ponce Ah, 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 ah Sabrosito Pícalo gallo Guayasí, la mamá Y mira la que viene por ahí Mamá Lo verdadero del cuerpo Como camina esa venta Mi hermano Como camina Robita Xeira Como camina esa venta Mi hermano Como camina Y díselo tú Como camina esa venta Mi hermano Como camina Ese es el primo Como camina esa venta Mi hermano Como camina Como camina Como camina Que rico suena Como camina esa venta Mi hermano Como camina Y como huarachea Como camina esa venta Mi hermano Como camina Desde la luna Como camina esa venta Mi hermano Como camina Como camina Como camina esa venta Mi hermano Como camina Y que sabor tiene Como camina esa venta Mi hermano Como camina Como camina Como camina esa venta Mi hermano Como camina Siete con seis Como camina esa venta Mi hermano Como camina Como camina Como camina Como camina Como camina Esa venta Mi hermano Como camina Camino La encontré Camino La perdí Y caminando La encuentro Caminando En la calle La mungkin Y me la traigo Pa aquí Guarachando Camina妳 Como camina Que divertida Como camina Esa venta Mi hermano Como camina Si como camina Cocina Yo me como este pegado Pa' que todo se sustufado Como camina esa entra mi hermano Como camina Como camina esa entra mi hermano Como camina Oye, Ibarita, echa pa'ca Venga, guarda, echa conmigo Que vine con mis amigos Pa' que me vaya a gozar de carnaval Como camina esa entra mi hermano Como camina Solo por ti Como camina esa entra mi hermano Como camina Y me tienes ya locao Y he perdido la cabeza Te digo esa mulata de pausa Y esta por la maceta Como camina esa entra mi hermano Como camina Y como camina Como camina esa entra mi hermano Como camina Y te baba ¡Uh! ¡Gracias!